Música Yo soy Paco Capella, Francisco Capella del Instituto Juan de Mariana y también profesor de vez en cuando aquí en la Marroquín Los que me conozcáis un poco, ¿alguien me conoce de aquí un poquito? Sabéis que a mí hay algunos conceptos que me encantan, que son muy abstractos como la autorreferencia, la recursividad, la reflexividad Los seres vivos son agentes autónomos autopoyéticos, todo es algo que se apunta a sí mismo Pues esto es una intervención sobre la intervención Y acabo de darme cuenta, es una meta de intervención Cuando me dijo Eduardo, Eduardo me dio primero el tema de Carlos Le digo, ah no, que puede venir Carlos, Carlos es más importante, tú vas a hablar de otra cosa Lo que deje, Cato Pero me acabo de dar cuenta, es una meta de intervención Entonces, ¿qué hago? Me autodestruyo, intervengo para criticar la intervención o me autoapoyo e intervengo a favor de la intervención Quiero empezar con una cita de una obra de Miguel de Cervantes de su personaje Macbeth Es una cita famosísima Cuando Macbeth dice aquello de intervenir o no intervenir Esa es la cuestión Entonces en este momento vosotros tenéis que estar planteando si intervenir o no intervenir ¿Vais a intervenir o no vais a intervenir? ¿Eh? Es Shakespeare ¿Y solo eso? ¿Eh? Es Hamlet, es Shakespeare y Cervantes Pero bueno, ¿ves? Luego, vosotros que se supone que sois liberales en algún momento querréis intervenir ¿No? Vale, pues os voy a dar la ocasión En vez de dar la charla yo, la vais a dar vosotros Esta va a ser una charla como esos momentos de los conciertos en los que es participación de la audiencia Entonces, como todos llevamos un pequeño dictador dentro y queremos intervenir Intervenir es el nombre como técnico Popular es ser un metometodo A ver, a ver ¿Qué estáis haciendo que me opongo? ¿Qué cosas creéis que hay que intervenir? ¿O al revés? ¿Qué intervenciones hay que hacer destructivas para cargarse otras intervenciones? A mí se me ocurren muchas Yo os dejo a vosotros Si no empiezo yo cosas que quiero intervenir Vemos si son compatibles con la libertad o no ¿Eh? Con derechos individuales Derechos de propiedad Si el Estado como agente de acción colectiva o representante tiene justificación para ciertas cosas o no Empiezo yo mientras lo vais pensando conectando con la charla anterior Si vais a un barrio que hay aquí al lado San Chinarro veréis que hay un montón de casas todas muy parecidas como ha dicho Gonzalo con unas características muy curiosas todas están limitadas a cinco alturas más ático cinco alturas más ático o sea, seis alturas cinco alturas más ático excepto unas cuantas De repente dices ¿Y esta por qué es mucho más alta? ¿Y esta por qué tiene mucho más volumen edificado? ¿Y esta por qué es tan diferente? ¿Por qué es tan histriónica? ¿Tan llamativa? No sé si habéis visto el edificio del agujero gigantesco espantoso ¿Por qué creéis que es? Venga a participar ¿Por qué? El que lo sepa o el que lo crea ¿Porque pertenecían al cuñado que recalificaba el terreno? ¿Por qué es la protección oficial? No ¿Se construyó en desgracia? No ¿Son públicos? ¿Son públicos? ¿Por qué? Porque son del ayuntamiento o de la comunidad o porque son del IBIMA del Instituto de la Vivienda de Madrid o porque son del organismo equivalente a la comunidad y entonces los poderes públicos dan un ejemplo cojonudo Ustedes deben construir máximo a esto Y esto era cuando mandaba gente liberal en Madrid Esperanza Viva y tal ¿Qué excusas o explicaciones se dan a veces? Estos barrios tienes que acceder a Madrid por la Nacional 1 la Nacional 1 ya está colapsada ya ha mucho tiempo colapsada en este barrio no pueden vivir más de 10.000 personas o no sé qué número exacto dieron Esto corresponde a una densidad más o menos con parques de 5 5 más ático Bueno no quizá podamos tener más parques mucho más parques y vamos a concentrar y hacer casas más altas que probablemente sea más económico y en el futuro si ampliamos la capacidad en la Nacional 1 o los transportes públicos funcionan de maravilla y la gente decide utilizarlos pues aquello que antes era parque pues lo convertimos en viviendas y la gente lo que quiere es viviendas No 5 alturas más Pero ¿Los poderes públicos dan ejemplo? No Se lo pasan por el forro y dicen yo aquí construyo 20 alturas o 7 o 8 las que me dé la gana y en estilos que a los arquitectos les encantarán pero que no es lo que la gente normalmente que tiene que pagárselo va a comprar Luego fijaos qué curioso es el Estado cuando interviene intervengo pero me reservo el que yo soy un agente especial y las leyes no se aplican para mí Más Más intervenciones Qué interesantes Estas ya son Estas son ya de nota O sea reconozco que es interesantísima si queréis la hablamos un poco pero es tan súper el último nivel de joder Yo suelo decir que de la propiedad para adentro es todo tuyo y es del propietario y haz lo que te dé la gana pero no puede salir nada que suponga una invasión o una agresión a propiedad ajena y entonces dices ay y qué pasa justo con la interfaz o la interfase justo con la superficie del limitante en esa quién manda el dueño el de fuera no hay un impacto visual realmente a mi juicio realmente lo hay y no creo que una agresión estética sea algo tan grave como una agresión física como un puñetazo un robo una violación pero el problema es que cuando alguien produce un engendro estético como un edificio horrible eso es para siempre o si no para siempre para aproximadamente para siempre en física se dice que infinito en mil pues cuando algo dura tanto dices joder voy a estar viendo esto todos los días de mi vida y es un engendro y en sitios como albarracín o todos los pueblos que se venden como los pueblos más bonitos de España suelen tener una uniformidad muy típica distinta los del norte los pueblos cántabros son la típica casa cántabra los del sur blancos preciosos pero que ahí se ve que hay una intervención que tiene sentido aclaremos un nombre que si no lo conocí es importantísimo Elinor Ostrom el libro se llama The Governance of the Commons o Goberning the Commons Gobernando el Común te da 10 principios que no os lo voy a repetir ahora de memoria mediante los cuales se deben gobernar los comunes pero ella no lo dice en plan normativo imponiendo nada sino que ella ha observado que las propiedades o los bienes comunes que funcionan funcionan siguiendo una serie de criterios y una parte importante del criterio es que el criterio lo marca la propia comunidad es decir es una intervención endógena no viene alguien de fuera y le dice ala vengo a interveniros y usa conocimiento local y no se permite que se hacen trampas que se hagan trampas es decir hay unos sistemas de vigilancia y esos sistemas funcionan se castiga el infractor y se le castiga rápidamente y se le explica por qué y todo el mundo lo entiende todo el mundo sabe que cuando ha hecho trampas se ha hecho trampas a veces hay conflictos de no estaba claro si puedo talar este árbol en este bosque o no porque es un árbol no todavía es un arbusto ¿cuándo es un árbol? vale cosas que se discuten más venga más 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 ¿se te pueden poner casos muy extremos? sí pero prefiero casos de actualidad y normales pero venga a ver una disputa ético-moral complicada ¿qué pasa si dos hermanos siameses uno se quiere separar y el otro fricadas a ver yo siempre digo las ideas hay que llevarlas al extremo si se puede pero antes de llevarlas al extremo vamos a probarlas en los casos más normales es decir ese caso puede ser importante para esos dos hermanos siameses pero para el resto del mundo le trae sin cuidado a mí temas que se me ocurren la guerra de Ucrania Rusia-Ucrania intervenimos o no intervenimos un suicida que va paseando por un puente en Madrid hay un puente ¿cómo se llama? el puente de la calle Toledo de que los suicidas es que iban ahí a suicidarse porque es que es el sitio ideal con perdón entonces ¿qué intervención se hizo? se llenó aquello de cristales protectores entonces ahora es un sitio que vas y dices esto clásicamente ya no tiene el mismo aspecto que antes y entonces alguien ha juzgado que esa intervención está justificada y dices joder si yo soy un suicida realmente convencido estos cristales me los salto porque a mí lo que importa es el desnivel no tener que solo subirme al borde sino un poquito más pues me subo no sé si ha funcionado igual ha funcionado y entonces digo oye pues a la gente parece que esto le disuade y entonces es una intervención efectiva venga un tema real entonces ¿eh? el COVID las externalidades negativas el COVID las mascarillas todo el tema del COVID ha sido un mare magnum de decir intervenir o no intervenir yo ya lo dije en una charla en la Universidad de Verano que me parecía espantoso toda la gente que presuntamente es liberal y que de repente vi yo hace mucho tiempo que vengo viendo que el mundo liberal está lleno de frikis y de gente muy fanática muy antisistema entonces te dicen todas las barbaridades y a veces son ultrapuristas y el Estado no puede hacer absolutamente nada y dices pero que hay cosas que parece que tienen sentido o sea tú puedes ser narcocapitalista o minarquista pero verdad es que hay algunos servicios de policía que dices están violando a una mujer se ve claramente que la están violando ah no no intervengas porque la policía opresora y tal y todos los all cops and bastards y todas esas cosas hombre no si puede evitar esta violación esa intervención parece que tiene sentido ¿no? venga tenemos que intervenir en la inmigración joder super interesante y esto es un debate que hay entre gente como Hans-Germann Hoppe y otros más nacionalistas que dicen o la gente de derechas aquí Vox esto es nuestra patria es propiedad nuestra y nosotros tenemos derecho a decidir quién entra y quién no poner controles de calidad o controles de afinidad cultural o que no sean peligrosos que no sean criminales algunas cosas tienen sentido común hombre si tú estás dejando entrar criminales sabiendo que son criminales se ve que es un poco imprudente luego tachar a todo el mundo de una determinada cultura criminal probablemente es excesivo pero ves son intervenciones que al menos te queda la duda ¿no? porque dices bueno pero si yo quiero invitar a gente extranjeros y viven en mi casa o en un edificio que yo les alquilo y les contrata gente que les va a querer contratar y alguien dirá bueno pero es que alteran nuestra naturaleza alterarán nuestra cultura y eso puede ser verdad hay un libro ahora de Gareth Jones que es el último que dice que los inmigrantes traen consigo su cultura que empíricamente está demostrado y que su cultura suele ser más contraria a la libertad y al progreso que de los países que los acogen y por eso van a ir a los países mejores pero en cierto modo pueden cargárselos si llevan digamos algo de lastre cultural con ellos y esto es discutible hay gente que dice que no hay gente que dice que se asimilan y que son muy emprendedores y que no son una carga para el estado del bienestar y que se alteran la cultura todas las culturas se han alterado Estados Unidos no empezó siendo inglesa eran sobre todo holandeses holandeses e ingleses alemanes y luego irlandeses italianos chinos mexicanos hispanos y sigue siendo Estados Unidos pero dinámico más trabajos forzos a presos para resaltir económicamente a víctimas y primar esa opción yo lo veo tan claro que esto no lo veo conflictivo o sea sí no es la palabra trabajo forzoso suena fatal luego en principio dirías no pero dices un momento privación de libertad suena peor no y también cómo vas a privar de libertad a alguien no son ustedes liberales cómo quieren privar de libertad a gente y se lo veto las leyes los principios éticos liberales de libertad propiedad no agresión son las normas de primer orden esas normas de primer orden necesitan otras digamos de protección o una especificación que diga qué pasa si te saltas esto estarás obligado a resarcir a compensar o te castigaremos nos protegeremos de ti de alguna manera venga más al fondo una chica la intervención hacia los padres que apoyan el cambio del sexo de los niños de los trascendentes que lo apoyan bueno ahí el problema no solo es a ellos al revés a los que lo apoyan o a los que se oponen ¿no? ¿cómo intervienen? pero cuando son los niños uno de los de nuevo un problema analizar cualquier asunto es no intentar poner todos los problemas juntos y ver los casos más complicados el problema siempre que pongamos niño en algún asunto diremos los niños son transiciones entre un ser humano que se está construyendo y cuando se ha transformado en persona digamos de pleno derecho que la comunidad lo reconoce es decir en un adulto entonces siempre que metamos niños entonces dices aquí hay un niño que necesita un tutor y entonces el tutor puede decidir esto hay más esto hay más clásicos los testigos de Jehová no sé si todos y no sé si ya ha cambiado pero hace tiempo se negaban a las transfusiones de sangre entonces si un hijo suyo necesitaba una transfusión de sangre se negaban y aquí lo que quiero es que os fijéis es que hay un problema aunque desde tu punto de vista la intervención es clara desde el suyo no él no es idiota él o ella ella hace lo que hace por alguna razón uno de los problemas de creer que los comportamientos son irracionales es que siempre creemos que los irracionales son los demás yo soy muy racional irrazonable los irracionales son los otros y el problema es que la gente no conoce las razones que tiene el otro y entonces en los colectivos que se basan en creencias religiosas muy fuertes romper esa creencia religiosa o las normas asociadas significa que el resto del colectivo te rechacen es decir estás haciendo algo estás violando algo sagrado entonces por mucho que te importe la vida de tu hijo te importa más que el colectivo te acepte porque por un lado el que sufre es tu hijo pero si el colectivo te rechaza rechaza a tu hijo a sus hermanos a ti a tu pareja a todos tus familiares es decir que puede haber una razón para tener cuidado en la intervención otro ejemplo que os afecta mucho a las mujeres la ablación del clítoris la gente dice esto es una barbaridad obviamente hay que prohibirlo y mi simpatía hacia ese sentimiento el problema es que solo digo cuando vayáis a intervenir pensad si lo hacen es por algo planteate por qué además la ablación de clítoris no la hacen los hombres a mujeres se las hacen mujeres adultas a mujeres niñas y mujeres que la han sufrido antes luego alguna razón puede haber luego tienes todo mi apoyo para intervenir pero ten cuidado a ver cómo lo haces a ver si vas a causar más daño del del que del que quieres corregir o a ver si te sale el tiro por la culata igual todas las intervenciones de los padres sobre los niños es niño hace esto pues el niño se opone el niño es un muelle y dices no luego habría que usar psicología negativa niño te prohíbo que hagas te prohíbo que estudies pues ahora voy a estudiar para que te fastidies cosas así pero esto es una chorrada pero casos que no son chorrada requiere problema ¿qué haces con los niños transgéneros si el niño te llega a casa o el adolescente mamá que soy trans y el padre dice pero tú estás seguro y por qué ahora por qué en la adolescencia por qué no te diste cuenta de que eras trans cuando tenías 3 años yo conozco a dos personas trans personalmente Deirdre McCloskey y Gloria ¿cómo se ha pedido Gloria que no es Álvarez? Gloria Rodríguez la del Pelip que ha venido aquí a darnos una charla y a ambos les he preguntado y lo sabían con 3-4 años no necesitaron llegar a la adolescencia para darse cuenta que algo era raro entonces cuando ha habido toda esta epidemia ahora de casos de adolescentes hay gente que está diciendo esto probablemente es un caso de contagio cultural que sobre todo se da en mujeres adolescentes que son tremendamente sensibles a lo que piensan los demás de ellos y tienen conductas muy de imitación algunas se dice pues pueden ser homosexuales que les da asco su homosexualidad o la rechazan y de bueno yo no es que sea homosexual es que soy trans además ser trans en ciertos ambientes está como de moda entonces ahí hay un problema brutal el decir ¿intervienes o no intervienes? ¿proteges a alguien de lo que ves que puede ser un daño o no? pero de nuevo vuelve a pensar en que tal vez al intervenir te equivoques porque igual esa persona realmente es trans y todas las barreras que le pongas no hacen más que hacerle sufrir y prolongar una transición que esa persona realmente desea o sea que nunca está claro nunca vayas tiene que ser una cosa o la otra ya que vamos estamos viendo casos primer principio que esto insiste mucho los austríacos sobre todo Hayek y demás el conocimiento es limitado no hay conocimiento perfecto no hay información perfecta y quien mejor conoce la situación es el que está realmente involucrado luego las intervenciones tienden a fallar por falta de conocimiento y a veces incluso por arrogancia de que hay gente que como es científica o técnica se cree que tiene mucho conocimiento que probablemente es real científico y técnico pero que le falta el detalle local le falta el dato específico de qué pasa ahí por qué hay ese problema ahí que parece que no encaja con nuestra ecuación universal Paco justo a colación de lo que estás diciendo la intervención de Estados Unidos como policía del mundo interesantísimo siempre que hagáis esto os invito a que empecéis a abrir alternativas pero abrir alternativas para pensar todas las posibilidades y con cuidado a mí no me gusta Jope y otra gente hacen un razonamiento muy escolástico que es voy a abrir alternativas pero para cerrarlas todas y que me quede solo una que es la que yo quiero oye esto a veces funciona yo sé hacerlo y a veces funciona vas examinando alternativas y rechazas hace mucho que no doy la charla de cómo deducir los principios de la ética y la libertad a partir de exigir simplemente que las normas de interacción sean universales simétricas y funcionales y con esto te saco libertad y propiedad privada después de haber mirado todas las posibilidades pero siempre reconociendo los límites los problemas y los matices entonces dices apoyas que sea el policía del mundo entonces y si abusa y si abusa de su posición de policía se dedica a montar revoluciones a favor de dictadores en algunos sitios o en contra de gente que tiene apoyo popular o que lo parece ahí podemos discutir de si Chile Allende tenía apoyo popular o no lo tenía si iba por el buen camino o no pero entonces decimos y si Estados Unidos renuncia a ser el policía del mundo ¿qué pasa? que hay un segundo policía o un segundo poderoso que igual no es tan melindroso y dice pues voy a serlo yo o voy a serlo yo sobre una determinada esfera de influencia entonces aquí igual aplicar el principio de Peter Parker Spiderman de con un gran poder viene una gran responsabilidad entonces si quieres ser policía hazlo con cuidado y te digo la mayor parte de los liberales americanos van a hay un autor se llama Chris Coyne que tiene varios libros en contra del intervencionismo norteamericano sobre todo militar también de ayuda humanitaria por cómo meten la pata por cómo abusan y por cómo no lo reconocen es una manera de no aprender es la torpeza del Estado pero yo insisto que ahí hay un dilema o sea si a mí me dices bueno eres el presidente o tienes un poder enorme están matando en Ruanda que era los vultos a los tutsis intervengo o no intervengo y sale Chris Coyne y dice no no intervengas porque mira que historia de meteduras de pata o en Yugoslavia cuando unos grupos estaban claramente masacrando a otros ¿intervienes o no intervienes? yo es que no lo tengo claro y respeto a la gente que te empieza a dar información y plantea posibilidades y dudas enviamos los leoparos no los enviamos ¿va a contribuir a una escalada bélica o no? o es realmente que se defiendan ¿estamos acercándonos a la tercera guerra mundial o no? hoy estamos planteando todo esto y mañana en cada charla os van a hablar contra el intervencionismo en cada ámbito ¿intervenimos en la educación o no? les decimos a las universidades que necesitan yo no podría ser profesor en la universidad pública ni en la privada porque la ANEC bueno, sí podría pero no entro en los criterios ANECA de no he hecho un doctorado no tengo publicaciones y tal y entonces alguien con mentalidad liberal y de mercado diría pero si Capella tiene cosas interesantes que contar y puede enseñar a la gente y a los alumnos les interesa pero como siempre doy la vuelta y si me pongo a contaros burradas y resulta que soy super hábil a encontraros burradas y os las creéis y salís de aquí pensando con perdón cosas que son falsas o muy bestias y yo tengo esa habilidad porque hay gente que es así de mesiánica todas las sectas funcionan así dejas a alguien que convenza a los demás libertad de expresión estupendo y has creado un movimiento que con suerte solo es autodestructivo y quizás se ponga a destruir el mundo en Estados Unidos hay muchísimo debate sobre la sanidad los médicos las compañías aseguradoras que deben hacer es necesario tener una titulación de médico para hacer qué bastaría con que alguien sea enfermera qué pasa con las terapias alternativas las terapias alternativas yo os lo digo afirmación positiva son todas pseudociencia no sirven para nada salvo efecto placebo y la homeopatía no sirve para nada salvo para que los señores de Boirón y otros se llenen los bolsillos además es que es demostrable científicamente entonces mi pregunta ¿lo prohíbes o no? ¿intervienes o no? en Estados Unidos hay una causa muy curiosa que a muchos liberadores les apasiona que es la leche cruda ¿permites que se venda leche cruda directamente de la vaca o no? el problema es que en los sitios donde se ha permitido a veces se han producido accidentes enfermedades y muertes o sea ha habido consecuencias graves ¿hasta qué punto intervenir o no? pero el coste del aprendizaje haya sido brutal ¿no? tú si tuvieras un hijo lo educarías así le dejarías hacer cualquier cosa y ya aprenderá oye hay niños que se han caído de una terraza porque simplemente han querido jugar en la terraza y han querido ver que hay o ponerse de pie encima de la bandilla y se han matado es decir ese aprendizaje es demasiado costoso ¿intervienes o no intervienes? yo como padre yo lo que quiero haceros ver es que el dilema de la intervención es mucho más complicado de lo que parece y que podemos ir viendo una serie de principios para guiar y luego que echemos en cara a los caraduras que están interviniendo en contra de las libertades ajenas a menudo sin conocimiento sin justificación o que nosotros tenemos mejores argumentos que ellos como todos los ataques que hay ahora a Mercadona y todo eso son un disparate detrás de otro o que encima no dan ejemplo como esto del urbanismo es decir yo regulo y me salto a la regulación pero ese coste cuando has dicho tú del que interviene o del que es intervenido del que tiene el poder de intervenir pero el que es intervenido no tiene ese poder de decisión claramente ah bueno pero él tiene el poder de protestar es decir los liberales ¿por qué los liberales protestamos contra la intervención? porque no tenemos el poder de oponernos es decir estamos siendo intervenidos no nos gusta y lo que reclamamos es oiga nuestros costes que nos está oponiendo usted piense también lo suyo si quiere pero a mí me está tocando las narices si me está usted suponiendo los costes a mí como intervenido pero la realidad que se impone es el que que es el estado como dicen algunos profesores como mi hermano es el que tiene el poder y la autoridad de gestión es la diferencia legalmente pero al final esa es la razón claro claro pero que no creo que solo apelando a su está bien que apeles a su interés decir oye que esto te va a suponer costes y no lo vas a conseguir sino que también le digamos moralmente oye cara dura que estás diciendo que es por mi bien y yo te estoy demostrando que no tú tienes 50 años yo tengo 50 años tú tienes este título universitario yo tengo este tú tienes esta experiencia de vida ¿por qué tú regulas mi vida? por eso yo suelo hablar de principios universales y simétricos si tú regulas mi vida yo regulo la tuya y a ver si jugamos a esto ¿y eso le da un sistema de incentivos que le vamos a hacer de su oportunidad cuando para ellos tomar una decisión digan que de su oportunidad que están perdiendo o por ejemplo que han de tener poder entonces cuando cambiará es un sistema de incentivos vale sí pero digo que no es lo único la gente no opera solo conforme a incentivos entendidos estos en sentido estricto si tú les das una argumentación moral les puedes desnudar entre todos los demás entonces ellos podrían ver el incentivo y decir uy que mal voy a quedar mi capital social va a verse dañado porque todo el mundo se va a dar cuenta de que soy un dictador autoritario cuando yo pretendo ser un interventor bondadoso que va resolviendo el hambre la guerra y todo y la muerte en el mundo en realidad soy yo el que estoy causando los puñeteros problemas Juan a ver respecto a lo de la leche cruda quiero decir hay que tener mucho cuidado porque se empieza regulando de esa forma por el utilitarismo y acabamos tratando a la sociedad como a niños pequeños o sea la razón por la que ponemos barras en los balcones o cosas altas para que los niños no se caigan no es porque en un año se van a caer 100 niños menos no es por principio no es por utilitarismo la línea está es muy fácil cruzarla creo que hay que tener muy claro cada vez que intervenimos o que no intervenimos que no es por principio no es por utilitarismo porque no podemos tratar a una sociedad como si fueran niños hay que tratarla como si fueran adultos responsables y libres pero el colectivista te va a decir lo mismo el colectivista el liberticida te va a decir yo actúo por principios porque los suyos son distintos y a mí con perdón no me convence nada la gente que dice ah que bien esta persona que actúa conforme a sus principios aquí lo siento ya le dije a Carlos que le iba a llevar la contraria aprovechando que no estaba las consecuencias importan si tus principios destruyen el mundo no apliques tu principio colega pues yo digo yo pido que los principios sean universales y simétricos en el sentido que se apliquen igual a todo el mundo para que no haya tramposos para que no haya yo me eximo o yo me aplico las reglas mejores y a ti las malas y que sea de forma simétrica si tú me puedes golpear a mí yo te puedo golpear a ti si tú me puedes prohibir cosas yo te las puedo prohibir para que veas que ahí quedamos bloqueados aquí podíamos caer en una trampa de que alguien diga de acuerdo a mí no me importa que me prohíban cosas con tal de yo poder prohibir muchas cosas y entonces se aplica lo siguiente funcionales es decir que la sociedad funcione que no colapse en un todo el mundo intentando meterse en la vida de todos los demás pero solo os digo bien Juan si todo eso es verdad hay la pendiente de resbaladiza y hay el principio del trinquete que lo podéis ver en Robert Hicks en Crisis y en Crisis en Leviathan que es un libro muy bueno pero yo también observo el otro el gente que no es razonable que dice no intervención cero siempre cero si la hace el Estado y dices pero ya que lo tienes ya que es poderoso hay momentos en que no hay otra manera de funcionar y también te diré y a ver si vamos aprendiendo a que no lo haga el Estado es decir deberíamos dejar que el Estado lo haga pero a veces que no lo haga para que la gente aprenda a darse la hostia y a decir necesitamos instituciones de defensa distintas si un día los bomberos públicos no funcionan la gente pudiera empezar a ver que tal si montamos brigadas privadas de bomberos como eran en el principio pero que si eso que si eso lo haces nada más empezar a lo bestia tal vas a tener demasiados incendios probablemente perdona que ya estoy por dar a gente que no haya intervenido no simplemente por ampliar un poco los ejemplos yo creo que hay un abanico enorme de ejemplos en todo lo relacionado con medio ambiente de hecho mañana hay un punto y bueno solo por poner un ejemplo de las contradicciones o de los problemas que podría traer la intervención daré como ejemplo que yo hoy no he podido recorrer 11 kilómetros de la M30 con mi diésel y lo que he hecho es dar un poco rodeo para llegar aquí por lo tanto contaminando más tardando más tiempo gastando más combustible contaminando más bueno es un ejemplo chorra pero siempre te guarda un poco no es nada chorra precisamente el medio ambiente es que que hemos dicho que es el principio liberal bueno no sé si lo he dicho está claro ser libre para mí quiere decir que en mi propiedad y con mi propiedad o con mi propiedad hago lo que me dé la gana lo que yo quiera decido yo eso es ser el dueño mientras eso no afecte a propiedades ajenas de manera negativa que es lo que se considera una externalidad negativa o una agresión una violación del derecho de otros pero en el mundo real pasan que existen externalidades negativas y que esas externalidades no operan sobre espacios privados el mundo está lleno de espacios públicos que por mucho que como anarcocapitalistas quieran o queramos reducirlos al mínimo es muy difícil eliminarlos antes el propio Gonzalo que es muy de urbanismo privado ha reconocido que existen calles y las calles pueden ser privadas dentro de la urbanización pero ya no es de un individuo solo es colectiva de todos Noelia tú trabajas en un municipio lo muy liberal que sea sabes que hay cosas que son municipales puedes intentar privatizarlas pero llegará un momento y dices joder si esto lo privatizo ¿cómo lo hago? ¿a quién se lo vendo? ¿y luego cómo lo hacemos? ¿vamos a cobrar a la gente por andar por la calle? un poco raro y el medio ambiente y el clima es eso y ahora yo lo siento pero te voy a llevar la contraria porque esto es otro de los casos en los que he visto una oposición visceral fanática que a mí no me parece nada inteligente por no decir que es descerebrada contra Almeida y el Madrid Centro porque yo la contaminación es una agresión tu diésel con perdón probablemente contamina más no sé si lo hace o no pero lo típico es que los diésel sobre todo si son muy viejos lleven una nube negra detrás la más que la llevan y no lo sé y muchos además es que van sin la ITV pasada y nadie hace nada yo os voy a comentar intervenciones que quiero que el Estado haga queréis hacer el favor de cumplir ciertos reglamentos como protocolos de contaminación hubo hace años patrullas verdes que veían quién iba contaminando quién no tenía la ITV pasada pues eso es trivial si es sentarse y ver la furgoneta o el diésel antiguo y decir ¡huala! multazo a ese y el coche esa contaminación además es mucho más problemática en los centros de las ciudades porque hay más densidad de la población y porque ahí el viento sopla menos y porque estás más lejos del campo luego ir limitando como se ha ido haciendo gradualmente se ha avisado años esto se ha avisado hace años que ciertas etiquetas de automóviles no iban a poder entrar que eso se va a limitar lo siento pero no me parece nada irracional luego podremos discutir el matiz de cuándo cuánto cómo profesor habla alto que estás muy en un momento dijiste que si no tenés que tenés que hacer que paguen todas las calles son privadas dijiste ese ejemplo para mí ahí estás equivocado porque vos en un modelo gran capitalista o de libre mercado lo que sea tenés tanto nivel de riqueza pues más hasta en los países que son socialistas como por ejemplo argentina cuando tenés tanta riqueza dejás que el próximo utilice los medios que vos tenés de producción o luz o lo que sea ejemplo mi novia tiene una estación de servicio una gel generas tanto capital con vender lo que es combustible vender los productos de comida lo que sea y la gente va y utiliza baño gratis utiliza luz gratis entonces ahí creo que entra en un error el ejemplo que pone disculpe al principio cuando salió la luz y se usaban en los puertos la misma gente utilizaba la luz de los puertos y los comerciantes utilizaban en la luz entonces ahí tenés un ejemplo donde tener riqueza la gente lo utiliza más y cuando la gente tiene plata normalmente suele ayudar al prójimo el ejemplo que has puesto es un ejemplo en el que a un bien público se le empareja se le hace un bundling que se llama se le empaqueta con un bien privado entonces una de las soluciones típicas a los bienes públicos es empaquetarlos juntarlos a un bien privado entonces el bien público es lo que dices que ofrece de baños públicos espacios lo que sea el bien privado es que normalmente casi siempre la gente que usa eso también hace todo lo demás es decir sería raro que haya gente que se desplace solo a eso voy a usar los baños públicos sino que es para gente que normalmente pasa por ahí esto lo han estudiado los economistas y luego lo otro es cierto que el altruismo existe y que cuanto más rica sea la gente más posibilidades va a tener de edad pero no hay ninguna garantía de que llegado un momento la gente diga yo ya no doy más y me parece que esta gente está abusando para que veas a veces no solo tomar y tal las cagadas de perros en las calles yo quiero que los poderes públicos intervengan y ahí cada vez que encuentre algún concejal o decir mira sois una panda de ineptos o queréis poner firme a la policía municipal y empezar a poner multas en ciertos pueblos ya lo hacen en serio toman una muestra que resulta que la tecnología ha avanzado tanto que con el ADN se sabe que perro es multazo y ala ay es que yo quiero perro para mi vida que me siento muy solo en mi compañía soy una señora mayor que usted no tiene derecho a llenar la calle de mierdas porque tenga un drama privado lo siento la cantidad de abusos que hay de bienes públicos hay la tensión entre las terrazas de los restaurantes y los bares si el ayuntamiento hay la discusión de si el ayuntamiento debe ceder ese espacio a lo privado o no si esos espacios deben ser públicos pero si los cedéis ser muy estrictos con que no se pasen es típico ver las terrazas con las marcas en un lado y luego las sillas y las mesas invadiendo mucho más espacio los kioscos de prensa yo alucino con los kioscos de prensa los kioscos de prensa imagino que la licencia les permite tener los libros o las revistas en el dentro y en las puertas que se abren pues yo hay sitios donde veo kioscos con libros en las ventanas de las casas de al lado en el suelo en los árboles en todas partes y la policía pasa por ahí y nadie dice nada eso me parece un abuso de espacios públicos que justifica una intervención pero por eso por abuso Madrid está ya que entro en dinámica yo Madrid está lleno de carteles publicitarios ilegales o irregulares de que están prohibidos o sea tú no puedes poner tu cartel en la calle diciendo ala mi restaurante mi tienda mi no sé qué lo hace todo Dios incluso los agarran con candados a las señales para que la gente no se los lleve la policía pasa por delante de ahí y alguna vez se lo he dicho a un policía excusas vamos a ver usted no está obligado a actuar de oficio es decir si yo le filmo a usted pasando por delante de este cartel y no haciendo nada puedo ir a su jefe y decir oiga este señor policía no está prevaricando o incumpliendo su deber si él es responsable de la ordenanza municipal de urbanismo se está incumpliendo y pasa olímpicamente de hacerlo que lo discutamos ¿te refieres en las calles o en los propios parques? en las calles o sea si tiene que haber intervención para regular un bien escaso que priva del uso a otros ciudadanos los economistas dicen donde no hay precios donde no hay propiedad y precios ¿qué hay? ¿colas? ¿o sorteos? ¿o cabreos? ¿o lucha? ¿qué es lo que hay cuando no se cobra por el parking? ¿o no se pone el precio adecuado sino que se pone demasiado bajo? ¿colas? la gente que tiene que estar dando vuelta porque hay escasez o sea que yo creo que eso es obvio que eso es el espacio público es público pero si alguien se apropia de forma privada de él de forma estable me parece razonable obligarle a pagarlo para que veáis cómo llevar esto al ridículo vale pero entonces que nos cobren por andar por la calle ¿no? porque estás ocupando un espacio que nadie puede usar primero el problema es que los costes de transacción de eso serían brutales serían ridículos mientras que los costes de transacción del coche no son tan brutales y luego andar por la calle es algo que hacemos esencialmente todo el mundo Gonzalo alguien puede decir ¿por qué me obligan a mí que soy un recluso que estoy siempre en mi casa? bueno es que es usted muy raro con perdón y si quiere se lo descontamos pero entonces vamos a poner un fotógrafo y como le veamos salir de casa le vamos a poner un multazo sí bueno varias cosas me imagino que hará bastante que te has leído el libro del rayo porque él insiste mucho en muchas cosas de las que has dicho de la propiedad comunal pues me va a poner que yo también no porque un señor tendría esto una persona quien va a tener esto para la propiedad comunal de cosas que se pueden privatizar y más tiene que tener una persona pero si empezaba mencionando a Elinor Ostrom y Goberning the Commons pero ya había un momento que se te ha olvidado cuando estás hablando de la carretera y has dicho no porque un señor ¿por qué te va a dejar pasar por la carretera? Mark Zuckerberg no te deja usar sus aplicaciones gratis ¿por qué te va a dejar usar Facebook e Instagram gratis? a lo mejor es que hay modelos de negocios distintos al cobrarte por cada paso que des o por ejemplo los anuncios de esta manera que tienen que funcionar Instagram o Facebook que no es tan claro que hay un señor que no tiene que ser un señor y que no te va a dejar usar la carretera o te va a hacer cobrar por cada paso que des cuando te haces maneras de sacar beneficios acabamos de mencionar que a veces hay emparejamiento bien público-privado y funcionan redes sociales te quería comentar un baño en una gasolina es un bien público un bien público tiene mucha definición un baño es bastante está bastante alejado que ya podemos o sea me gustaría debatir si existe tal cosa como bien público no es un debate que no tendréis pero un baño en la carretera no he puesto yo el ejemplo lo ha puesto él no voy a empezar a decir bienes públicos técnicamente los que no seáis economistas el economista se pone quisquillos y dice un bien público para ser un bien público tiene que ser no excluible y no rival y un baño es excluible y rival pero si el baño es suficientemente grande y la puerta está abierta como aproximación es no excluible pero luego hay la idea de bien público a veces entiéndase quiero decir bien de propiedad pública o de uso público calles parques bueno hay otro ejemplo con el espera no sé si tenías más si 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 no te refieres también público en sentido económico en sentido x claro es que eduardo es un purista yo también me llamo eduardo soy otro pesado bueno a ver el agua gratis del grifo que obligan a los restaurantes y tal pues lo están pagando ellos también esas intervenciones a mí me parecen absurdas porque dices pero oiga que la gente puede entrar por la calle que me ponga un vaso de agua gratis pero así por el morro eso es populismo es decir y por qué no le va a cobrar algo yo que sé medio euro lo que sea o al menos yo primero yo si tuvieras de bar mientras no abusaran quedaría bien dándoselo pero si veo que es un jeta que me viene todos los días diría espere que le voy a grabar y quiero enseñar su conducta al resto del mundo para que entiendan que no es que yo sea egoísta sino que usted es un jeta haga el favor de traerse el agua de casa o ah curiosamente para por lo del COVID y todo eso dos de las intervenciones públicas más exitosas han sido intervenciones y han sido públicas alcantarillas y agua potable o sea la cantidad de gente que moría históricamente podéis ver las estadísticas por enfermedades que se transmiten por el agua como cólera que tiene que ver presente porque no hay un buen sistema de alcantarillado y entonces las aguas fecales o todas las aguas sucias negras, grises llegan a las otras se mezcla todo luego primero tener un buen sistema de alcantarillado y que no sea como en las películas bonitas agua va y agua va eso no es agua eso es orines y lo que sea que la gente tira a la calle yo si hubiera vivido en esos tiempos me cago en sus putos muertos esto es una externalidad negativa dejen de hacer esto coño métanselo internalícenlo pero para que veáis de nuevo que hay intervenciones que quieres que te diga que funciona y perdón agua potable y alcantarillado y las vacunaciones las vacunaciones no han sido en general esfuerzos privados sino han sido en general esfuerzos públicos y han tenido éxitos pero gigantescos por eso me asustan tanto todos los movimientos antivacunas por lo frikis que son los radicales que son lo bestia que son perdón alguien que no haya intervenido creo que tú luego tú vosotros dos primero tú luego no 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 él creo que no ha intervenido tú ya habías intervenido antes antes te cuento ejemplos de momentos en los cuales te intervenías pero porque te genera una escenariedad negativa pero a veces te pregunto en comunidades donde no generan escenariedad negativa sino que ellas mismas han decidido seguir un cierto modelo por ejemplo lo de la leche entonces vaya tragedia que han muerto bien pero tú ahí de verdad tienes el derecho a intervenir en algo que ellos han decidido yo te digo a veces ves que gente se está haciendo un daño o está asumiendo un riesgo que a ti te parece excesivo y entonces te queda el dilema de decir intervienes para salvarlos o les dejas y te preguntas son realmente conscientes de lo que está pasando si tú me dices que lo son y tal y que quieren asumir ese riesgo y otra cosa que lo que has comentado ahora de que bueno han habido buenas intervenciones públicas dentro de las vacunas dentro del alcantarillado pero esto ha sido esfuerzos públicos en el sentido de que perfectamente porque no sería viable de que una una comunidad política descentralizada ella misma decidiera o sea a un nivel menos de intervención elaborar un sistema alcantarillado de una forma más consensuada que la propia intervención me parece me parece una pregunta excelente para escribir un trabajo sobre eso y entonces poner hacerlo a dos niveles argumentación teórica de por qué es más difícil hacerlo a escala más pequeña porque hay cosas que se benefician de escala mayor es decir tú puedes tener un alcantarillado que sólo cubra un barrio y que no cubra toda la ciudad ¿a dónde sale? si el barrio está cerrado o pones una fosa séptica enorme y las vas vaciando y la fosa séptica es una solución en muchos sitios no hace falta un alcantarillado total sino un alcantarillado combinado con fosas sépticas pero a veces necesitas ir a tripuladoras y luego ya vertir eso a algún río al mar o a donde sea luego hay veces que la escala hay veces que el conocimiento técnico te dice esta solución tiene más sentido a esta escala pero que ojalá yo no estoy para nada en contra solo estoy diciendo que fijaos que algunas intervenciones han funcionado pero alguien me podría decir y yo le agradecería porque no conozco de dónde estáis pero mira lo que costó costó una barbaridad si lo hubiera hecho el sector privado vale vale pero el sector privado nadie le había prohibido que lo hiciera y no lo había hecho bueno estás reduciendo tantos daños y luego exacto en la intervención habrá que ver viola descaradamente la libertad o no si la viola descaradamente dices no pero es que los límites de la libertad a veces son difusos entonces por eso te digo que a veces los puedes justificar y luego el otro es el razonamiento económico de bueno pero cuánto va a costar para lo que vamos a conseguir y estamos seguros de que lo hagamos a conseguir es decir hagamos análisis de riesgos y luego hagamos análisis no solo estáticos sino dinámicos de si estamos constantemente interviniendo el sector privado no crecerá no se desarrollará y estará todo el mundo esperando a que lo haga papá Estado a mí esto me parecen buenas críticas de la intervención cuídate de intervenir porque generarás dependencias otro principio fundamental generarás dependencia otro principio el interventor para que la intervención funcione tiene que tener poder ¿y qué pasa con el poder? que se abusa de él es decir no solo que te equivocas sino que se te viene todo arriba y yo voy a mandar sobre todo vosotros y nadie me va a quitar este poder ¿eh? más y vas tú así que por ejemplo en un caso de hambruna o sequía muy bestia imagínate que hay tú tienes algunas personas que son muy ricas y que pues tienen campos de golf y tienen dinero para regarlos luego tienes mucha gente viviendo cerca que es que no tiene dinero para no tiene dinero para ese agua o eso o comida que pueda el otro dar a sus mascotas ¿sería legítimo intervenir ahí para poder para quitar que los textos se murieran de hambre? yo soy un poco absolutista del derecho de propiedad tengo un artículo que si lo que es consultar es antiguo sobre la no obligación o sea no existe el deber de ayudar en abstracto no existe el deber natural de ayudar así como existe el derecho natural de propiedad si existiera un deber natural de ayudar y lo hicieras universal tendrías que estar ayudando constantemente a todo el mundo y ahí quedaría una zona gris de bueno y a quién y por qué pero el siguiente paso es de decir o sea me sorprendía que no hubiera salido ya porque es el típico obvio de la intervención alguien se está muriendo y puede salvarlo pero con algo que no es tuyo quitándoselo a otro ¿lo haces o no? entonces yo diría vale es una violación del derecho de propiedad primero si es la única manera mi consejo personal es hazlo viola el derecho de propiedad y asume las consecuencias es decir se está muriendo Juan Luis yo te robo a ti yo te robo a ti comida para dársela a él porque él no puede robarte a ti necesita que te robe yo porque él se está no puede hacer nada yo asumo que violo un derecho tuyo para salvarle a él y luego te explico ¿cómo te llamas? Bruno te reconojo que te he robado te he quitado por un valor de de 20 y además he roto este cristal te debo 100 por el cristal y 40 por compensación ¿te parece bien? o sea la solución que yo veo es esa porque siempre que mis amigos me dicen pero hay gente pobre ¿no les vas a ayudar? yo les pregunto ¿me vas a obligar por la fuerza? porque si me obligas por la fuerza ya me estás coaccionando luego si me obligas por la fuerza al menos me compensarás después sobre todo porque es que si no cumples con todo esto luego la gente se acostumbra es decir podemos ir violándolo todo 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 y luego Bruno por contarte una cosa son muy raras esas situaciones en las que alguien se está muriendo y alguien justo al lado concentra unas cantidades enormes de riqueza es muy raro que eso sea una sociedad libre no digo que sea raro en el tercer mundo existe pero hay ciertas expropiaciones yo las veo como casi naturales en el sentido que ciertas cantidades de riqueza son muy sospechosas de afinidades por el poder político y corrupción y todo eso no digo que haya que hacer la redistribución agraria todo eso ya pero que cuando esas cosas van juntas eso no es una sociedad libre eso es una sociedad rara y luego quieres que todo el mundo ayude a los demás contrata con ellos para que se comprometan a hacerlo es decir una parte que se suele olvidar de la teoría de la libertad por eso se lo he dicho a Carlos es la parte de los contratos libertad propiedad no agresión vale pero no se acaba ahí yo ahora puedo negociar con los demás como limito mi libertad o como intercambio propiedad o que obligaciones asumo o que prohibiciones asumo contractualmente con todos entonces nos vamos a comprometer un grupo a montar una ONG y ayudar a los pobres pero nos comprometemos voluntariamente eso sí una vez nos hemos comprometido nos pueden obligar porque nos hemos comprometido la gente que dice que estos mecanismos pueden ser difíciles os invito a que pensáis en un en una idea que es difícil de traducir al español si alguien lo sabe que me ayude se llaman dominant assurance contracts dominant es la versión moderna antiguamente eran assurance contracts eran contratos de provisión condicional a que otros se comprometan y en el momento en que una cantidad suficiente se comprometa se activa el compromiso todos creemos que aquí yo que sé hay que pintar esto de rosa pero nadie quiere asumir el coste de ese bien público que decimos que es pintarlo de rosa porque a todos nos gusta y a alguien se le ocurre oye si yo consigo que todos firméis para que pintemos esto de rosa y que aceptaréis pagar 10 euros a ti nadie te va a obligar a nada si no se consigue una masa crítica yo que sé el 90 el 95 el 99% lo que quieras todo el mundo ha participado voluntariamente libremente la parte de hacerlo dominante es que en teoría de juegos tú puedes añadir un incentivo a esto y decir fírmame esto y si el contrato no sale adelante te daré 100 euros entonces todo el mundo dirá un momento algo que quiero que pintemos esto de rosa que estoy dispuesto a pagar 10 euros por él pero que lo que quiero es que todo el mundo se comprometa y se lo vas a ofrecer a todos naturalmente que firmo porque y todo el mundo va a entrar igual y lo vas a tener luego el problema del estado es que normalmente no hace las cosas de forma contractual o que esos contratos no son autentivamente contratos son votaciones mayoritarias o constituciones que es relativamente fácil saltárselas pero Paco eso que comentas es como una relación seranasmática una compra-venta en la que tú y yo adquirimos una obligación tú me vendes algo a cambio de un precio y yo estamos sí no sé si ese término estrictamente se refiere solo a compra-venta de bienes o a compromisos entendidos de forma más abstracta como yo me comprometo a no dejarme crecer el pelo a cambio de que tú vayas siempre con chaqueta y corbata yo qué sé ahí no hay compra-venta de nada ni siquiera hay prestaciones de servicios son compromisos de ciertas conductas yo me comprometo a no insultar a nadie quieres vivir en una comunidad en la que todo el mundo se lleve muy bien entonces que la gente no se caliente y el penejo pues entonces castigos por eso la ética de la libertad permite una libertad de expresión absoluta pero tú has contratado que si insultas pagas te has comprometido tú y tú sabrás por qué lo has hecho luego ahora te pueden multar es decir ¿queréis intervenir? convenced a los demás despertad su interés incentivos que decíais antes es decir a ver cómo consigo que esto te interese pero no unilateralmente yo te digo es por tu bien te interesa no coño sí esto enlaza también con lo que hemos visto antes de la ciudad es que muchas veces no es una cuestión de incentivos es una cuestión de que hay que intervenir porque sí ¿a qué me refiero? si se plantea el modelo de la ciudad que se ha hecho en la conferencia anterior desde el modelo de propiedad esto es mío ya con el que quiero la experiencia ya se tiene desde lo que pasa en la ciudad la ciudad no se basa en el derecho de propiedad absoluto se basa en algo que se deriva del interés de la propiedad que es la servidumbre es decir cuando muchos estamos juntos nuestras propiedades necesariamente tienen que ceder se afectan ¿por qué razón? y esto ya hay experiencia de ello si por ejemplo empezamos vamos a ponernos de acuerdo aquí estamos todos juntos ¿por dónde va a ir el canal de la sociedad del desable? yo no voy a querer tampoco 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 y esto no hay manera de incentivar esto ya hay experiencia o sea Londres salió por esto en la Edad Media y lo que usted ha comentado antes también de las aguas rocables y de las aguas residuales exactamente lo mismo al final se tiene que llegar a la conclusión y así se llegó en la República Romana plena República había el Cantabillado que luego se perdió en la Edad Media porque se necesita un principio de autoridad es decir como no nos vamos a poner de acuerdo por dónde va a ir esto porque a alguien le va a molestar y no va a querer y se va a oponer necesitamos delegar en alguien que de la mejor manera pues trace el canal y a estos señores los que se pide que se va a perjudicar por los demás a través de la expropiación esto aquí viene es decir que cuando se plantean los modelos entre propiedad absoluta y libertad absoluta en el momento que las personas están viviendo en comunidad esos modelos no funcionan o sea está es decir que usted está me está pareciendo interesante porque normalmente estas conferencias se plantean entre anarcocapitalismo e intervencionismo las personas no son tontas es decir cuando las cosas funcionan o funcionan de determinada manera a lo mejor la mejor manera pero es la manera que en ese momento se ve como ajustada ¿no? ¿por qué no funciona la explicación de la ciudad como se ha hecho antes? pues muy sencilla porque se basa en la servigumbre así es claro es decir el señor que nos ha hablado antes sencillamente no conoce no conoce que el derecho de propiedad es un derecho acotado por la servigumbre pero el propio código civil el propio código civil que se ha entendido ahí está la servigumbre de sierga la servigumbre de vista la servigumbre de paso etcétera etcétera es decir incluso en las tierras ¿no? en las tierras existen la servigumbre pues en la ciudad aún más empezamos a construir un yo aquí en mi propiedad un edificio de 20 plantas porque a mí me da la gana pues mire señor eso no puede ser porque la finca de la ley el señor que quiere él también porque le da la gana tener una una casa de una sola planta entonces usted le va a cumplir todas las vistas y eso no puede ser o sea al final hay que llegar a principios de autoridad en situaciones de convivencia tan afectadas ¿no? interesante lo que dices pero ¿por qué tiene el derecho el señor de al lado a prohibirte a ti construir 20? él tiene una especie de derecho a que no le haga sombra es que precisamente porque tienen el mismo derecho y no lo pueden proyectar a ningún tercero porque está esta finca está la de al lado está la de atrás y está la de atrás y necesariamente hay que construir porque todos queremos tener una casa en eso sí que estamos de acuerdo lo que pasa es que uno va aquí de más alta otro más baja otro más tal y esa casa hay que construirla sobre unos derechos de servidumbre de pasos de vistas etcétera no nos ponemos de acuerdo pero tiene que venir usted que no tiene no está aquí y decir pues tiene lo mejor es esto que a ninguno no se ha disfacido del todo pero bueno pues más o menos es más o menos compensado de acuerdo esta discusión la he tenido con Gonzalo Gonzalo sabe de urbanismo lo que parece que a veces se va al límite y yo que no soy urbanista tengo que estar es que no se puede plantear esto sin darse cuenta que el derecho de propiedad no es un producto va unido por ejemplo a los derechos de servidumbre sí pero pero para que veas para que veas todos derechos son negociables incluso los derechos de servidumbre yo te puedo comprar tu derecho a dices tú vamos a poner que lo tienes no sé si lo tienes el derecho a que no te haga sombra o te compro todo tu terreno o te compro tu derecho a la sombra te indemnizo y construyo luego cuando construimos esa ciudad porque Gonzalo está hablando a veces de urbanismos empresariales desde el comienzo se aclara a la gente que va a vivir ahí cuáles son las reglas y esas reglas se adoptan de forma libre y contractual es decir aquí se va a poder construir hasta 20 plantas que a usted no le gusta no venta perdón no venga al revés aquí solo se van a construir chalets de 3 plantas con esta altura no le gusta no venga todo eso son relaciones contractuales en los que se reconocen servidumbres la gente se está reconociendo limitaciones y las calles van a tener que tener esta anchura y usted no puede construir en la calle su terreno es ese pero que no es lo mismo que esas servidumbres como que se reconozcan desde abajo y tengan sentido a que haya un abuso del intervencionismo que esté constantemente diciendo ¿por qué 5 plantas en San Chinarro? más ático cuando los propios poderes públicos se dan cuenta de que han metido la pata si entráis en San Chinarro entrando a la izquierda veis en Fuente de la Mora 6 rascacielos de 30 plantas con los mismos accesos y dices ¿y por qué aquí a estos les habéis dejado 30 y a todos los demás solo nos habéis dejado 5 o 6? le voy a poner un ejemplo de por qué no no funcionan necesarias intervenciones en estos casos y además utilizando un caso de las juntas de compensación lo que ha dicho el conferenciante anterior una forma que tienen ya en el último estrazo los poderes es que los privados a través de las compensaciones cuando actualmente lleguen a puertos eso existe se forma al final de los operadores una junta de compensación bien todas bueno no voy a decir todas porque tampoco las por mi persona y todas las que he asistido yo necesariamente hay que dar un golpe tiene que venir la administración a resolver el tema ¿por qué? muy sencillo las juntas de compensación tienen que salir por mayoría absoluta o con mayoría muy cualificada se forman los estatutos y suele ser así el que menos tiene o los que menos tienen son los que la bloquean es decir yo tengo mucha propiedad usted también cuatro o cinco pero hay uno que tiene muy poco ese puede bloquear toda la junta de compensación con mecanismos como los con mecanismos como los que te acabo de describir los dominant assurance contracts esto es mucho más difícil que pase porque o la persona es absolutamente testadura testaruda o va a renunciar a recibir unos beneficios bastante mayores que los que obtiene simplemente amenazando a los demás con deciros lo voy a bloquear todo es decir proponer si se alcanza un 80% nos comprometemos todos a aceptar este acuerdo y a construir de esta manera y si no se alcanza este acuerdo ofrecemos esta compensación cuando esto se ha aprobado porque esto ya se está usando en distintos sitios funciona luego las juntas de compensación pueden tener muchos problemas porque la ley de fuera digamos la ley estatal da a esos minoritarios ese poder de bloqueo pero si de nuevo tú eres un urbanista privado que junta una serie de propietarios y quiere ponerlos de acuerdo para que desarrollen algo y no tiene por qué cumplir ninguna ley estatal que es lo que proponemos los liberales mientras no agreda a nadie del exterior es decir organícense ustedes como quieran proporcionense ustedes los bienes públicos que quieran y los que no quieran no que no quieren tener calles pues va a ser un poco extraño pero hay pueblos no sé si lo conocen los pueblos de los Navajo en Nuevo México que parece que deberían tener calles y no tienen calles se entra una vivienda por el techo de otra es decir las calles son un poco diferentes que no digo que esto funcione siempre que no estoy o sea estoy poniendo ejemplos raros para deciros hay casos en los que exigir calles puede ser excesivo aunque lo normal es que las calles pero que usted quiere que las calles tengan 10 metros de ancho y por qué no 5 y por qué no 20 otro de los problemas de San Chinarro es eso que al señor ingeniero le pareció buena idea que haya unas avenidas anchísimas cuando no hay tráfico para tanta avenida y lo que tiene que cruzar el peatón es absurdo porque quedan unos espacios que dices ¿por qué lo hicieron así? porque no querían ser otra vez Pinar de Chamartín porque en Pinar de Chamartín está todo muy concentrado y las calles son a menudo muy estrechas entonces había gente que no le gustaba y además tenemos que hacer como avenidas más amplias y algo que ha comentado antes que no ha contestado Gonzalo ¿quién preguntó lo de Estados Unidos y que en Estados Unidos también había lo de los Nimbis? el urbanismo en California no tiene nada que ver con el urbanismo en Texas y especialmente en sitios como Houston o Austin ahí no hay tanta segregación de funciones es decir aquí solo puede haber comercios aquí solo puede haber viviendas aquí solo puede haber industria sino que hay mucha más libertad y mucho más dinamismo y las licencias se construyen se conceden mucho más deprisa en San Francisco tienen un problema de vivienda brutal precios por las nubes muchísima gente queriendo irse para allá por todas las tecnológicas y no pueden asumir los costes mientras que Houston y Austin y muchísimas ciudades en Texas están creciendo porque tienen un urbanismo muchísimo más liberal es decir lo que usted dice de los servidumbres es cierto pero hay que interpretarlo cuáles son esas servidumbres y cuáles dejamos ceder y cuáles no por ejemplo ¿por qué los municipios tienen que preocuparse de ceder terrenos para los colegios? ¿no? que los compren ¿por qué tiene que haber Ana? un cierto porcentaje tiene que ser para colegios que los colegios privados o públicos compren el terreno y al precio de mercado ¿por qué el Estado tiene que proporcionar una educación pública cuando la educación no es un bien público? claramente es excluible y claramente es rival o sea ahí esta charla estoy yéndome al extremo casi antiliberal para hacer entender a liberales que a veces las intervenciones funcionan y que sean un poco más hábiles a la hora de criticar pero si me pongo solo en modo criticar te critico todo el Estado y te dejo el 5% que deja rayo en el libro a ver ¿quién más? luego Juan no sé a qué hora nos echarán dos últimas ¿ves? gente que está enferma ¿son adultos? a mí me parece que hay una manera de tratar con la gente que tiene enfermedades mentales porque la analisis es una enfermedad mental y es esperar a que tengan un momento de lucidez y en ese momento de lucidez hacerles firmar un contrato te obligas a ti mismo a entrar en este centro para tratarte porque en este momento reconoces que tienes un problema igual con todos los adictos a cualquier cosa y entonces así puedes obligar a esa persona y esa persona te dio el derecho de hacerlo es decir al menos le estás dando cierto poder de intervenir pero también hay casos como ¿qué pasa si está inconsciente y no puede opinar? ¿intervienes o no intervienes? ¿le operas o no le operas? mi religión me prohíbe transfusiones de sangre pero estás inconsciente y tal ¿me operas y me haces una transfusión de sangre o no? yo siempre digo no hay ningún sistema perfecto la ética y la libertad no te lo va a resolver todo y va a haber dilemas que dicen no sé qué hacer coño antes hablabas bueno Gustavo vamos a decir la importancia de ser ávila a la hora de criticar antes hablabas de de los bris que son las antivacunas no sé si esa es una crítica muy ávila insultar directamente al que no piensa como uno o por encima de argumentar pero quiero decir no se debe usar o opino me interesa más tu opinión sobre si crees que hay que utilizar pues las cualidades digamos personales como el hecho de ser un friki de los que no piensan como tú para decirla sobre ellos cuando a veces no se trata de un blanco o negro hay gente en medio que no somos ni unos frikis como los antivacunas ni unos frikis incluso a lo mejor más frikis que los pro vacunas que intentan imponer cuando me he referido a que hayas críticas más hábiles no me refiero aclaro y me estoy refiriendo a que seáis más persuasivos más simpáticos no me refiero a la pura corrección de la crítica me refiero a que hayáis entendido el problema y que hayáis visto los matices que tienen por ejemplo que entendáis que existen las servidumbres o sea que al dar una charla sobre una ciudad digamos oye en una ciudad toda la propiedad puede ser privada y sin límites o debe haber limitaciones precisamente por el hecho de que todo el mundo vive junto y entonces va a haber que ceder va a haber que limitar de algún modo esa propiedad por esas razones técnicas no me estoy refiriendo a qué características personales o qué estrategias retóricas te van a hacer más simpático con los demás que yo digo que los antivacunas son unos frikis y además es que no son porque los ves y las creencias que suelen tener suelen ir todas y además la tierra es plana y nunca estuvimos en la luna y a Kennedy lo mató la CIA y el 11S fue un inside job del gobierno es que va todo el paquete y entonces ya dices colega qué quiere que os diga sois conspiranoicos qué le vamos a hacer pero yo no digo y si yo me pongo muy borde con ellos yo no estoy diciendo y vosotros debéis ser igual de borde no eso es mi carácter igual me decís oye tu carácter es improductivo y te lo voy a demostrar ah pues te pido disculpas y qué le vamos a hacer en mi caso no como físico pero yo fui el primero yo no os lo he dicho yo soy crítico con los conspiranoicos pero en mi fase más un cap también tiendes a ver todo como conspiranoico y el estado está detrás y a Gonzalo Melián en una cena que habíamos quedado nada más ser el 11S le planteé pero Gonzalo Gonzalo esto se cae de una forma muy rara y he leído que esto es imposible que se caiga así directamente y podría haber puesto explosivos no sé quién están y Gonzalo me miró pero Paco y me explicó que no entonces yo me fié de su conocimiento arquitectónico yo aunque sea físico no soy arquitecto ser físico no es ser arquitecto entonces no sé si ese edificio se puede caer así o no pero si una persona que creo que es sensata te lo cuenta